Hola de nuevo muchachos, ya empezaremos con componentes más complejos como el Data Grid. Los Grids son bien útiles, sobre todo cuando se quiere mostrar información de manera tabular, digamos una lista de clientes, una lista de productos, y el Grid de DevExpress es bien poderoso y trae cantidad de funcionalidad ya implementada. Veamos que en el demo que estamos mostrando, podemos ver que ya el Grid viene con soporte para todas las operaciones de CRUD, como crear, actualizar, borrar, y veamos aquí que podemos crear un nuevo record, podemos editarlo, podemos borrar uno, si se fijan los editores, dependiendo de la columna que uno le esté asignando, van a ser el tipo de la propiedad, digamos un Date Edit, un Spin, un Combo Box, y además podemos ver todas las otras funcionalidades que nos está ofreciendo. Podemos ver que tenemos capacidad para ordenar el Grid, para agrupar los datos, para filtrarlos, de nuevo, por ejemplo pongamos IT, y filtraría, bueno, no hay IT en el filtro, podemos limpiar el filtro y poner Tonga, y ahí vemos los records que son filtrados por ese país, podemos además ver que tiene soporte para validación, digamos si la información está faltante, nos da una indicación visual instantánea, tenemos soporte para Data Source bien grande, veamos aquí tenemos un millón de records, y el performance es genial, Master Detail además, veamos que aquí tenemos un record, por ejemplo este record Echo Max, y podemos ver información asociada a ese record en el detalle, tenemos además, podemos añadir un toolbar, podemos cambiar la apariencia como necesitemos, un seleccionador de columnas para añadir columnas o quitar en tiempo de ejecución, y muchas más funcionalidades que iremos implementando en nuestra aplicación de Blazer. Ah, y algo más, son completamente responsivos, como podemos ver que se van adaptando a la resolución del usuario. Pues sin más, empecemos a implementar en nuestra propia aplicación de Blazer, el Data Grid de DevExpress con todas sus funcionalidades. Nos vemos en el próximo video.